En sus capítulos finales, la felicidad será una decisión. Se desmayó, fue de susto. Qué pena que ya dijo el sí. Edgar Vera, ¿quieres casarte conmigo? Lo pensaré. Sí. Y el sufrimiento, una opción. Albertito, aún hay tiempo. Deja ese registro, las visitas, por el bien de tu hijo. Enfrenta a tu madre y deja a Elías en paz. Lado a Lado, en sus capítulos finales, esta noche a las 11, TV, sonríe contigo.